Y te está quedando muy bien esto, está quedando muy bien. ¿No te pasa que a veces como que imaginás que podés estar viviendo en los lugares que haces, en las mapitas que haces? ¿No te imaginás viviendo acá? ¿Sabés qué le podríamos poner? Una pileta. ¿Nos traes dos puertas? Ok. ¿Por qué no querés? Mejor es el fondo del cuarto de casa que nadie nos cree. Bueno, basta, ya está. Fue solamente una pelea. No, es que ni siquiera fue una pelea. Fue un malentendido. Así que el profesor Moriarty quería la máquina, no el menudo. No, gelé. ¿Por qué te mato? ¡Sali! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.